Vámonos con la siguiente que también fue una de estas pinches pelis que no mames, también la vi de morro con mis papás, me acuerdo que hasta la fuimos a ver en este cine del World Trade Center, aquí en la Ciudad de México, no mames, esta peli me voló la cabeza, la de Truman Show, no mames, fue impresionante decir, verga y si mi vida es, todo el mundo está actuando, yo soy el único cabrón que no está enterado, pues básicamente es eso, o sea, mis viajes de ácido, de DMT y todo esto fue como, sí cabrón, o sea, estás en tu propia peli y también eres el personaje principal y el secundario de todos los que ves, cabrón, o sea, este es un juego multijugador, o sea, en donde no nada más estás tú, hay otros fractales, otros personajes jugando y pues que también no tienen su perspectiva, no es que uno esté más avanzado que el otro, cada quien tiene su experiencia personalizada y creo que esto es lo más chingón de esto, esta peli no mames, no, 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 esta peli de verdad a mí también fue de estas que me quedé pensando hace un buen rato, dije, si mis papás están actuando y si mis jefes, puta, no me están diciendo nada y todo esto traen guiones y les dicen qué hacer, pues es algo así tu vida, hermano mío, que me estás viendo, amigo, amigo mío, que me están viendo, tu vida es básicamente eso, o sea, es un guión colectivo que pues a veces estamos siguiendo de manera inconsciente y ahí estamos actuando, o sea, si hay una mecánica aquí y te la pintan, o sea, este rollo, ¿no?, de que Truman se va hasta el mar y luego encuentra ahí que es todo de ficción, no mames, o sea, esto yo lo vi de morro y dije, no mames, si es así la vida, ¿qué te están queriendo decir, no?, o sea, yo todavía no encontraba, o sea, no sabía de estas etiquetas de o ingeniería social o programación predictiva o primado negativo, o sea, yo no sabía estas etiquetas, ¿no?, se volvió a parar e empezamos de nuevo, yo no sabía estas etiquetas, mis queridos mais, de verdad que no las sabía y de verdad sentía, ¿no?, haciendo películas para millones de personas, tú que eres un morro, te das cuenta, ¿no?, o sea, a mí se me decía hasta absurdo a veces que los adultos ni siquiera se daban cuenta, ¿no?, o yo no sabía, ¿no?, pero al menos desde mi perspectiva era como, no, pues estamos viendo una peli, ¿no?, y a mí eso me encantaba de ir a ver una peli, ¿no?, de decir, no mames, o sea, esto pues es el reflejo de la sociedad y es que precisamente eso, o sea, o sea, si hay una programación hacia donde te están llevando y lo puedes cambiar a positivo, ¿no?, una de estas es la de Truman Show, o sea, creo que el hack más grande que yo aprendí de esta peli, se los comparto, es ser espontáneo, ¿no?, en esta parte donde Truman de verdad dice, vamos a romper el loop, ¿no?, y empieza a ser espontáneo, se empieza a salir como de los límites del juego, o sea, es como toda esta parte de que realmente este cabrón se cuestionó su realidad y al final este güey decide salirse de la ilusión del arquitecto, de este güey, que toda esta peli tiene un simbolismo tremendísimo, así de los nombres, o sea, toda esta parte de que están en un domo, o sea, no, 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 esta peli está, o sea, de verdad a mí desde que la vi dije, pues es que la vida debe ser algo así, o sea, ¿qué te garantiza? Que tú no te vas al mar así hasta donde te llegues y no llegas a un borde, o sea, no estás seguro de eso, o sea, de verdad no estás seguro, nada más es lo que te dicen, pero tú no has sido como individuo con tu lanchita como fue el Truman y como han ido varios así exploradores y decir, a ver, vamos a ver si es cierto que en los límites hay esto, ¿no?, o que si sí le doy la vuelta, ¿no?, a esta cosa, ahí se ve, ¿no?, que en esa experiencia así, así es que yo no dudaría en hacerlo algún día, sin embargo, sí ha de ser una experiencia muy fuerte, ¿no?, llegar a querer rebasar los límites del tablero. Bueno, para no desviarnos tanto, Truman Show, otra gran peli, mis queridos mais, Jim Carrey también es un actorazo, este cabrón también le vira el coco, y también algún día hablaremos de personajes que te hablan de la mecánica de la realidad, qué curioso, ¿no?, que Jim Carrey precisamente en esta peli es así como, no sé qué tripa de tener este cabrón, pero pues sí seguramente ha de haber dicho, verga, acto de una peli de mi vida. Sí, 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 sí No, 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 no.